Conoce a su hogar, su pelo, sus ojos, su manera de hablar y sus ricos de yoga Conoce a su agente, me miro a su mano, que me cuente sus sueños, yo jamás me equivoco Me cuente por su casa, su cuerpo, su cara, su pelucha que duele, de la hora de su cara Conoce a su agente, me miro a su mano, que me cuente sus sueños, como que se me ha pasado Es algo que me temo en mente, se me quiere estimar, que no va cada vez que la veo Y cada vez que la miro, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella Es que me soñando, me riesgo a perder, es que me gusta tanto a ella Siempre estoy pensando, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella Si no estoy esperando, me riesgo a perder, es que me gusta tanto a ella Siempre estoy pensando, no sé No sé No sé No sé No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo soñando en el riesgo a perder Es que me gusta tanto, y en ella siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo esperando en el riesgo a perder Es que me gusta tanto, y en ella siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo soñando en el riesgo a perder Es que me gusta tanto, y en ella siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia ella, sigo esperando en el riesgo a perder Es que me gusta tanto, y en ella siempre estoy pensando, no sé